Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrevista especial. Hoy estaremos tocando un tema muy especial, por supuesto, información a través de las cámaras de Teleprogreso Honduras. Por supuesto, este es un tema nacional, es un tema de país y también es un tema mundial. Vamos a hablar acerca de la migración. Tenemos un invitado especial que nos va a acompañar esta tarde para abordar un poco más sobre este tema, la importancia que tiene esto y, por supuesto, también las consecuencias que tiene el migrar de manera irregular, como se ha venido dando últimamente y sobre todo por también el tema de las caravanas migratorias. Vamos a darle la bienvenida a Eric Moncayo, quien es de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos. Eric, bienvenido a Teleprogreso nuevamente. Gracias por conversar con nosotros y por hablar sobre este tema tan importante, no solamente para Honduras, para nuestro país, sino para muchos países que también muchos de sus ciudadanos deciden emigrar de manera irregular y sin saber o muchas veces, pues, ateniéndose también a estas consecuencias. Bienvenido. Gracias a usted por compartir un poquito de tiempo conmigo para poder tocar este tema que, como usted ya dice, es muy importante y es muy importante poder aclarar la información que se está difundiendo para poder compartir con su adentro los hechos de lo que sabemos de la frontera. Bueno, Eric, con el tema de las caravanas, ¿hay consecuencias con el hecho de salir del país de esta manera, de arriesgar la vida, de arriesgar la vida de los familiares que se llevan? Muchas veces estamos viendo casos de mujeres que se van con sus niños muy pequeñitos, exponiendo sus vidas también, pero además de esto, ¿hay otras consecuencias? ¿Cuáles podrían ser estas? Pues, como usted ya ha dicho, la consecuencia primordial es el peligro que corre el migrante o la persona que intenta emigrar a los Estados Unidos. Uno normalmente está poniendo su vida al control del coyote, del traficante, y esa persona no está preocupada por la salud del migrante, más bien ve al migrante como un pedazo de mercancía que se está vendiendo de mano a mano por todo el trayecto a la frontera. Y eso es algo que es muy peligroso, que nosotros no queremos que la gente se arriesgue la vida intentando hacer eso. Además de eso, estamos en un tiempo muy crítico ahorita con lo que es la pandemia. que nos está impactando a todos. Las condiciones que uno tiene que enfrentar para hacer este trayecto a la frontera es sumamente peligrosa, en el sentido que van a ir en un camión, van a ir en un tren, van a ir congregados con muchas personas. Y eso les están poniendo en riesgo porque es posible ser contaminado con lo que es el virus COVID. Y eso es otra razón para evitar tratar de hacer este trayecto de esa manera. Hay vías legales que uno puede utilizar para migrar a los Estados Unidos. Uno puede solicitar un aviso, uno puede solicitar la migración. Y aunque tarda más tiempo, es mucho más seguro para hacerlo de esa manera porque uno no está corriendo el riesgo de alguien que lo va a vender, que alguien lo va a usar, que se va a aprovechar de esa persona. Y también no tiene que afectar todo lo que es el ambiente natural, caminando por jungla, por montaña, por desierto, por cañones. Por cañones, todo eso se va a enfrentar al migrante. No le hace de qué clase de mentira le están contando los coyotes y los traficantes. Así es. Bueno, ya se han visto muchos casos de personas que se han puesto en manos de estos coyotes y no se sabe nada de ellos hasta la fecha. Hay muchas personas desaparecidas, miembros. Tal vez una madre se fue con sus hijos, uno de ellos se le perdió, se lo encomendó o se lo encargó a un coyote, le pagó cierta cantidad para que lo cuidara. Es muy cierto que nada de esto es seguro para estas familias que deciden mirar de esta manera confiando en lo que le dice un coyote, cuando el coyote, como ya lo ha dicho usted, únicamente está interesado en beneficiarse económicamente. No le importa la vida o los riesgos que conlleva el llevar a esta persona o lo que va a sufrir esta persona en el trayecto. Se han visto tantos casos y tantas historias. Pero en este momento, cuando hablamos de estas nuevas medidas a raíz de la pandemia, del coronavirus, ¿cuáles son estas nuevas medidas? Para que también en este momento las personas que nos estén viendo a través de las cámaras de Teleprogreso puedan conocerlas y pensarlo muy bien antes de tomar esta decisión de salir de esta forma del país. Esta pandemia ha causado que muchos países cierran sus fronteras. Lo que se decía, el libre tránsito, que uno puede migrar de un país a otro, porque es un derecho humano, eso ha cambiado. Eso ha cambiado a nivel mundial. Yo no puedo ir a Honduras porque las fronteras están cerradas. Yo quiero una prueba de COVID negativa para poder abordar un vuelo para ir legalmente a otro país. Y lo que se está viendo ahorita en todas las fronteras es la cierre de esas fronteras al tránsito, porque cada país a nivel del mundo está tratando de controlar el ingreso del virus a su población. Y eso ha hecho mucho más difícil este trasiego de personas que normalmente se había visto que era mucho más fácil, mucho más ágil en tiempos pasados. El último año, casi todos los países del mundo, de alguna manera u otra, cerraron sus fronteras. Y muchos de ellos siguen cerradas. Y nosotros estamos igual en los Estados Unidos. Las fronteras están cerradas. Y es otro caso que también es importante enfatizar que normalmente en tiempos pasados gente puede ir a los Estados Unidos, solicitar una audiencia para poder pedir asilo político. Las cortes están cerradas. Los jueces no están recibiendo casos. Así que además de eso, no hay manera de solicitar un caso porque hasta las cortes están cerradas. O sea, tampoco se puede pedir asilo político. Si la persona lleva ese pensamiento que quizás por esa vía podría. Exactamente. Exactamente. Porque como le decía, la frontera por razones de COVID, por razones de salud pública de la población, las fronteras de los Estados Unidos, igual que muchos otros países, están cerradas. Y eso impacta las cortes porque las cortes no están recibiendo casos nuevos. Y los casos que ya están bajo proceso no están procediendo en las cortes porque las cortes, como le digo, están cerradas. Ok. Eric, hay algunos arreglos que ya Estados Unidos ha hecho con varios países. Por ejemplo, con países como México, El Salvador, Guatemala y también Honduras. En cuanto a este tema, para evitar el paso de estas caravanas migratorias, ¿cuáles son estos? Pues, pactos en relación a la pandemia no se han hecho. Lo que se ha hecho es un alineamiento de protocolos. Lo que se está haciendo con la frontera de México y la frontera de Canadá es que nosotros estamos limitando el ingreso y el cruce para solo gente que tiene negocio esencial. Así que gente que viene de visita, gente que viene de ser, que viene para hacer compras pequeñas, eso no se está permitiendo. Y esa es la gente que ya cuenta con su visa. Y la gente que no tiene visa o no tiene autoridad para entrar legalmente a los Estados Unidos se está rechazando. Se está rechazando y tiene que esperar en México, si en el caso tal, porque, como le digo, los procedimientos migratorios que se hacían en tiempos antes no se están llevando a cabo durante esta pandemia. Porque es muy difícil y muy peligroso para abrir esas fuertes, abrir esos centros de detención y todo eso por la razón de COVID. Así que tenemos órdenes de nuestro centro de salud de cerrar estas fronteras y mantenerlas cerradas hasta los niveles de COVID están bajo control. O sea, es decir, está complicado, está bien difícil o casi inaccesible el poder, una persona que ya tiene su visa incluso, poder viajar para hacer sus compras por temas de trabajo o de negocio. No digamos entonces para personas que no tienen sus documentos, que van a, que creen que pueden hacerlo de manera fácil o aunque les cueste un poco, pero que sí lo lograrán de esta manera, tratando de cruzar la frontera. Sí, ustedes están dejando claro, en Estados Unidos las leyes cada vez se ponen más duras en este sentido del tema de la migración. No hay ninguna oportunidad ni posibilidad o probabilidad de que una persona pueda ingresar ilegalmente al país, ni siquiera confiándose en los coyotes como anteriormente años atrás se había hecho y lograban pasar. Pero las medidas están mucho más fuertes. Exactamente, totalmente de acuerdo. Yo tengo 25 años haciendo este trabajo. Nunca ha sido más difícil en comparación con eso en los últimos 24 años. Este último año, yo lo he visto más difícil para hacer esa jornada, ese trayecto a la frontera en mis últimos 25 años de carrera. Porque las restricciones que se han implementado, no solo por la pandemia, pero es lo que se ha añadido por la pandemia, es increíble. Eso nunca lo, no creo que ninguno de nosotros teníamos esto previsto, pero la pandemia nos, en realidad nos ha cerrado el mundo a todos. Y hasta que esta pandemia deja de impactar a nuestra ciudadanía, va a ser muy difícil abrir las fronteras y retornar a tiempos antes. Y como usted ya había dicho, para los tiempos antes, en temas de migración irregular, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Siempre ha sido peligroso. Solo que este año se ha puesto más peligroso que antes. Ok, Eric. Para que la gente se informe correctamente, bien. ¿Qué podemos decirle a esta población, a cierto grupo de población que ya se está preparando nuevamente para hacer estas caravanas migratorias, que se están volviendo a querer hacer estos grupos para poder salir del país, como ya se ha visto en lo que ha sido este año pasado, en 2020 y anteriormente? ¿Qué le podemos decir directamente a estas personas para que no lo hagan? Hay que tener fe en su propio país, hay que tener fe en su propio gobierno, en su propia comunidad. Es más importante tratar de invertir su tiempo, su labor en su patria, en su hogar, para poder hacer su prosperidad allí mismo. Lo que se está vendiendo por parte de los coyotes es una mentira. Es una mentira que gravemente resulta en gente perdiendo su vida porque están creyendo en esas promesas falsas. Son muchas las historias, como le dije anteriormente, Eric, de personas desaparecidas, de niños, niñas, jóvenes, ancianos, que confían en estos coyotes sin saber que están poniendo en riesgo su vida, que quizás nunca más van a volver a ver a sus familiares, ni los que están en Estados Unidos y tampoco los que están en Honduras. Entonces es parte de los riesgos. Otra situación también muy importante para hablar, Eric, es el tema del TPS. Hay muchos que se están confiando en que se ha dicho en Estados Unidos que se va a extender el TPS, pero tenemos entendido que el TPS se la va a extender únicamente a los que ya lo tienen. Incluso personas que tienen ya, que gozan de este beneficio desde hace 10, 20 años, pero personas que actualmente acaban de ingresar a Estados Unidos no van a gozar de esto, mucho menos los que están intentando entrar al país de manera ilegal. Como usted me imagino que lo sabe, estamos a punto de cambiar administraciones aquí en los Estados Unidos. La próxima semana se va a inaugurar un nuevo presidente. Y normalmente cuando se inauguran nuevas administraciones, todo eso se analiza. Así que la próxima administración quizás tomarán una decisión diferente de la que se ha hecho, pero nada ha cambiado en relación al TPS hasta la fecha. Pero como le digo, es una decisión política que se va a llevar a cabo de ese nivel y hasta entonces nada ha cambiado en relación a esa política. O sea, tampoco hay que confiarse en esto, Eric, porque la población muchas veces confía en esto del tema del TPS, pero como usted ya lo ha explicado, y si informamos bien a la población, pues tienen que darse cuenta que tampoco esto es algo que les esté favoreciendo en este momento para poder confiarse en ese sentido. Ni siquiera los que ya están en Estados Unidos acusando del TPS, y mucho menos los que estamos acá del otro lado, los que están en sus países todavía. Las personas, todos en cada uno de sus países, Eric, si bien usted y yo sabemos que todos tenemos derecho de querer salir de nuestro país en el momento que lo queramos, o que sintamos que sea necesario, y dependiendo de las situaciones en las cuales nosotros nos encontremos. Pero lo que es muy importante es que ustedes también nos den a conocer, no solamente en nuestro país Honduras, sino que en todos los países donde están intentando ingresar de manera irregular a Estados Unidos, es ¿por qué no deben hacerlo? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cuál es ese proceso correcto que cada persona debe de hacer para poder ingresar a Estados Unidos? La manera adecuada es solicitar una visa o solicitar la migración legalmente. Tarda tiempo, pero es la única manera de no poner su vida o la vida de sus niños o de sus familiares en riesgo. Y es algo que se tiene que hacer de esa manera para poder evitar esos peligros, esos peligros que conocemos muy bien ya. No hay que confiarse también, Eric, en la parte de que si me llevo a mi hijo pequeñito, a mi hijo el tiernito, al bebé, o me voy en estado de embarazo, voy a tener más posibilidades de que me dejen entrar a este país. Tampoco. Exactamente. Años antes teníamos nosotros una política en la que si uno llegaba a la frontera con un niño, esperaba su audiencia en los Estados Unidos y a esas personas no nos poníamos en celdas de detención. Pero lo que yo quisiera empatizar es que esas políticas ya tienen mucho que se cambiaron. Ya tienen mucho que se cambiaron. Es bueno que lo mencione, Eric, porque hay todavía un grupo de personas, una gran población que se está confiando en esto, porque siguen agarrando a sus hijos y siguen exponiéndolos en todo un trayecto bastante largo, exponiendo sus vidas, que vienen muchas veces en medio del camino, mueren atropellados o mueren de cualquier otra cosa que pueda ser posible o terminan contagiados de COVID en ese momento que ya empezamos con esta pandemia y aún así las personas deciden hacer este tipo de acciones que realmente ponen en riesgo su vida. Entonces, tampoco hay que confiarnos por esa parte de que si yo llevo a mi hijo o de que si voy pidiendo asilo político. Incluso llevando una documentación, Eric, tampoco podría ser posible. Me refiero a una documentación donde yo estoy comprobando que yo estoy siendo víctima de amenazas de muerte, donde yo estoy siendo víctima de extorsión, donde yo estoy siendo víctima de un sinfín de situaciones por las cuales a mí se me impide quedarme en mi país. Es una muy buena pregunta, muy buen punto que quisiera tocar. Uno, como ya le dije, esa política de llegar a una frontera en un grupo de familiar o con un niño acompañado, eso no va a cambiar nada. Las reglas y las políticas siguen igual. Esa persona va a ser rechazada. Y en el caso tal, va a tener que esperar su adencia en su propio país o en México, una de las dos cosas. Pero no va a ser permitida entrar a Estados Unidos esa persona ni su hijo. Ahora, otro punto. Varias personas quisieran llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo político. Asilo político se refiere a la situación gubernamental en su país. Es que su país está en estado de guerra y usted está tratando de huir de esa guerra. Su situación económica no es la misma cosa que una situación de guerra de un país. Y normalmente la gente confunde esos dos temas. Solicitando asilo político por razones económicas. Lamentablemente, 99% de los casos de gente que solicita asilo político bajo esas razones, 99% son negadas. Por razones económicas, más que por razones de violencia. Exactamente. Y muchas veces esto es violencia familiar. No es violencia porque una persona está perjudicada por el gobierno propio. Es otra cosa. Por eso les digo, si es una situación gubernamental, entonces quizás esos son las criterias para asilo político. Pero razones económicas o de violencia del pueblo o de las pandillas o familiar, nada de eso son razones para solicitar o por otorgar asilo político, que es una decisión de un juez. Eso me lleva a otro punto, que si los jueces no están recibiendo casos, entonces sigamos con lo mismo. Es una trayectoria, es un viaje muy, muy peligroso, que se está llevando a cabo por ninguna razón. Ninguna razón. Bueno, ya estamos llegando al tiempo para poder finalizar. Erick, me gustaría muchísimo nuevamente recalcarle a la población en general, a todas las personas que nos ven a través de las cámaras, a través de esta entrevista también muy importante con ustedes, para hacer énfasis en esto, que no hay que dejarnos llevar o creer en todo lo que nos digan aquellos coyotes o personas que en nuestros países están en conversaciones con estos coyotes para convencernos de que tenemos la posibilidad o la probabilidad de cruzar a Estados Unidos de manera irregular, poniendo en riesgo nuestra vida y aún también entregando dinero que no tenemos. Porque muchas veces se dan los casos que aquí nos endeudamos para pagar un coyote sin saber que lo que estamos haciendo es endeudándonos para terminar muertos o para que nuestro familiar termine muerto en la frontera o desaparecido. Es una tristeza, Sinti. Es una tristeza y se ve demasiado en la frontera por esas razones. Porque la gente confíe en un coyote, confíe en un traficante, confíe en una organización criminal pensando que esa organización o esos individuos les importa de la salud propia de esa persona o de su familia. Me da mucha tristeza ver estos casos día a día. Así que agradezco mucho que nos han dado la oportunidad de poder compartir la verdad, los hechos, por parte del gobierno americano. La realidad. Que eso es lo que nosotros necesitamos darle a conocer a la población en general. ¿Cuál es la realidad cuando nosotros decidimos o pensamos en la idea de emigrar de manera irregular? ¿A qué nos estamos ateniendo? Aquí nos ha quedado claro. Esperamos que esta información, lógicamente, sea muy, muy, muy vital para todos ustedes que nos están viendo. Si en algún momento tienen el pensamiento, la idea de participar en estas caravanas migratorias, los invitamos también como canal a no hacerlo. Porque es únicamente poner en riesgo su vida, la vida de su familia, poner en riesgo tal vez también la posición económica de su familiar que ya tiene en Estados Unidos. Y, lógicamente, es mejor aprovechar las oportunidades que podamos tener en nuestros países. Aunque la situación se torne difícil, Eric, todos sabemos que la situación a nivel mundial está bien difícil, bien complicada, en todos los sentidos. Sobre todo en temas políticos y económicos, todos los países estamos mal. Entonces, tratar de salir adelante, de confiar en nosotros mismos como personas, y de creer en que podemos salir adelante a pesar de las situaciones difíciles que nos rodeen. Pero siendo reales, a que esta no es una salida para nuestro problema. Salir de nuestro país exponiendo nuestra vida no es salir de un problema, es más bien terminar muertos o terminar en situaciones aún más difíciles de las que ya estamos. Le agradecemos, Eric Moncayo, de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos, por conversar con nosotros, por dar esta importante información a nuestro público televidente que de repente no sabía estos datos tan importantes, pero ya hoy los han conocido. Y, sobre todo, esperamos que no sea la última vez que podamos conversar para seguir orientando correctamente a nuestro pueblo. Gracias a ustedes, gracias a ti, Cindy. Y espero que este mensaje llegue a la gente que les debe llegar. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, así finalizamos esta entrevista especial y, por supuesto, nos vemos con otra información, siempre en temas de migración. El por qué usted no debe tomar la decisión de salir de manera irregular de su país. Estas son las razones, están bien explicadas, y esperamos que las tomen en cuenta para que no pongan en riesgo su vida y tampoco la de su familia. Buenas tardes.